en cualquier lugar, esta noche Hijo, que bonitos temas, jóvenes, esos temas que luego los invitan a bailar se los vamos a dedicar especialmente para mi carnal Toñito Silverio, Los Cirujanos allá en el Seco Puebla, para mis carnales Toñito Silverio y todos los cirujanos en el Seco Puebla para Beto García, todos los cagamines, dice un saludo para Muriel Suavecitos del Peñón de los Baños hoy nos acompaña Uriel, para Muriel, el Suavecito, allá en el Peñón de los Baños Salsa Sabor Disco Nuevo Nacho Estrella Hermano, ve lo que importa cuando te toca amarrarte bien No dejes que se lo ardiente, que ve tu mente y sube también Enfócate en lo que tienes y los que tienes amándote Vamos a darle con sabor A la voz de adentro que nunca Toñito Los Cirujanos Allá en el Seco Puebla Uriel Cerezo y hasta te mandaron saludos Elian Castillo Lo que tienes, el presente, trátate bien Vámonos José Elvino Mendoza Morales Tú sabes que eres tan fuerte, hasta que no queda más que hacer Ahí va para el sonido de inmensidad De Gabriel Ayano Escapotzalco Puedes poner un tema del Grupo Controversio por favor Oye ese tema que tenemos Disco Nuevo Sabor Algo de lo exclusivo del respectivo de mi hermano Nacho Estrella Y la Nueva Dinastía Lo que no sirve es sacar Disco Un nuevo Chao Chao Con un gato ligero Sonido Nueva Dinastía Nueva Dinastía Nueva Dinastía Toñito Silverio Arturo Cruz Ángel Ávila Manuel Vega Todos los chavos rucos Esta noche para Tony Bautiza Mi carnal Llegó mi valedor Mauricio Romero Para todas mías Y todos los tranquis de Ticamar Esta noche llegó mi valedor Mauricio Romero Muchísimos años Vente fuerte mi hermano Hacente firme tu rezo Valorando lo que tienes Viva el presente Tratate bien Ritmo Mantente fuerte mi hermano Mantente firme en tu fe Toda la familia Esparza De nomas de Guadalajara Fantasma Esparza Queda más que hacer Camina, camina Sabroso No te detengas Camina Camina, camina Echa pa'lante Saludos para mi trompa Andrés Martínez Camina Para el gordo que se la pagó su sed Camina, camina Dile que se compre otro Manolito Chau, chau, chau Chau, chau, chau Le sacalo Barney Díaz Chau, chau, chau Esta noche el Club Imperio Juvenil Dice Ángel Ávila La chicharrita del café para mis aijados Para el Chucho, el Ratón y Lupita Para la banda de Tecomán Hoy y siempre Chau, chau, chau Chau, chau, chau La chicharrita del café para mi No me importa que su tía que sigue de pie Nacho Estrella Chau 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 Echale el carnavarro a mi compadre Allá en Finis, Arizona La interna Esta noche en mi carral El carnaval, los sonidos Poco, 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 gota Sabroso Los hermanos fantásticos Chau, 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 chau El noche compresor para mis canarios Y separar mis estreses Camina, camina Siempre va Vamos a compartir todo el mundo Ay, Ricardo Échale en la su estrella Allá en la progreso nacional Sabroso Dice Caballito Salud compresor para todas mías El noche para todas mías Llegó Luis Rose Tarde pero sin sueño Llegó Luisito Rose Toda la gente de la colonia Morelos Y el 6 del Solar nos acompaña Para Pepe, mis calzadas, saludos Saludos para la banda de Saludos para la banda de la vagonera Del Metro Línea 9 Hoy nos acompañan para Raúl Galván Y Nere Guzmán Nos están sintonizando A través de la música De la nueva dinastía Hoy en este lugar Fondo musical para ustedes Continuamos Hoy en esta noche Bueno pues hoy Tenemos saludos jóvenes Para Irene Guzmán Mi Comay Una de Andrés Landeros Y vamos a poner Gracias por ver el video